La Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otros, están ya buscando a Blanca Fernández Ochoa. La esquiadora y medallista olímpica lleva desaparecida desde el 23 de septiembre y este domingo ha sido encontrado su coche en la localidad madrileña de Cercedilla. La hemos calificado como otras desapariciones, la estamos trabajando igual, pero aparentemente es voluntario, no tenemos ningún indicio de que pueda ser de riesgo o forzada. Pedro Hernán, jefe del dispositivo de búsqueda, ha señalado que trabajan desde la creencia de que Blanca Fernández Ochoa está viva y desde el deseo que se encuentre en perfecto estado. Según su opinión, el coche lleva varios días aparcado en la zona y ha sido hallado esta mañana por su hermano. Puede llevar aquí aparcado a simple vista varios días, no le voy a decir ni tres, cuatro o cinco días, no tenemos otra información, lo único que nos confirma es que el coche y su estado, por la lluvia que ha habido estos días, podría llevar a varios días. Esta tarde se ha habilitado un dispositivo policial de unas 50 personas, solo compuesto por profesionales, que incluye también tres helicópteros y varias unidades caninas.